Bueno, ni gente, ¿cómo estáis? Soy Luna y bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Little Miss Fortune y ya sabéis, es la primera vez que veis mi super careto maravilloso y espectacular o veis alguno de mis vídeos, no dudes en suscribiros que es gratis y vale, nos habíamos quedado... donde habíamos descubierto que Mr. Voices era obviamente Satanás ya lo sabíamos, ya lo sabíamos y tenemos que volver a nuestra casa y habían secuestrado a Jiro que no es mentira, que lo han secuestrado, ya me están y creo yo que esto ya es el final lo que no sé es cuánto va a durar ahora es cuánto dura 5 minutos eso digo yo ah, es que había vuelto a ver si no está tampoco ni la piscina eh, mija mía, yo creo que estás en el inframundo vale a mí también, todo rojo es maravilloso creo que esto es mami, estoy volviendo hola hola ¿hay alguien ahí? yo creo que... eh, no, aparece más un perro hambriento comiendo cosas que no debería ah, 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 ah vale esto oh, has estado en el inframundo 300 años ahí está ahí está nuestro amigo morgo eso digo yo a benjamin i don't care i don't care i don't even care anymore por qué no me importa no no pobrecita se lo piensa en su querido amorcito no lo creo porque creo que ya hemos caído al inframundo al inframundo hemos vuelto al principio ah, wait a minute wait no 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 exacto exacto no ya no cuela ya no cuela ya no cuela no 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 Ah, entonces sí que voy Yo no me fío, ¿eh? Lo miro todo otra vez Sí, obviamente no te va a encontrar ¿Ahí debajo no te va a encontrar? Ah, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que es mucho más que eso No sé yo, pero yo creo que hemos vuelto Vale, todo empieza igual A la mierda Eso digo yo No me fío Uh-oh Knock, knock, knock Luzle Corre, 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 corre Corre, corre por tu vida No, 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 no No, no, no Creo yo que estamos Esa voz si que me gusta Ya estamos en el inframundo Ya la hemos liado Ya hemos ido todo el juego No Dictionary galaxy Oh Te has cargado la puerta Son 300 euros No 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 I No 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 ¿Ves? Sabía que era Satanás O sea que ya estamos muertos No ¿Has cruzado? Ha llegado el salvador Nuestro Benjamín Sama Hola 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 Benjamín Nunca Santos Es el símbolo que he dibujado el Benjamín ¿no? Lo mejor era para... no encontrarse yo... Venga, es un Super Sanctus Sanctus Plus Como mola la música No, quiero más música Vale Entonces Dice que estamos vivas porque estamos jugando con él ¿Y ahora qué hará todo el ensueño? Hay la piedra manchada de sangre Otro muñequito de estos Vale, vamos a guardar Vale Prosigamos A ver ¿No nos falta? ¿No hay que hacer? ¿No hay que hacer? Sí, sí, eso digo yo Ay Aquí, por aquí vino nuestro amado ¿La última muñeca? Morgo se aproxima Abre los ojos Es la voz de tu cabeza que te está volviendo loca That's mixed Ah, sí, sí ¡Coño! Vale Mr. Morgo Ah, mira, está él Sin correr Por si acaso Supongo que hicimos bien en pegarlo otra vez Hello Mama Oh, y no hay O casa Mami Está todo hecho un desastre Vale, aquí fuera está todo igual Ay, nuestra madre Y un policía ¿Qué ha pasado? Nuestro padre ha muerto, ¿no? Ha tenido un accidente Nuestro padre Mami Mami Don't need to know me Are you angry Are you angry Are you angry Are you happy Are you happy Are you happy Are you Uh ¿Qué pasa? ¿Son fantasmas? ¿Qué pasa? Yo creo que lo otro Era el mal sueño O sea Hello ¿Somos nosotros? Estamos muertos ¿Morimos al principio? Are you fucking kidding me? ¿En serio? Todo poco pa'l morgo, ¿no? Todo poco pa'l morgo Tú no Tú no, el puto morgo Se lo te hubiera hecho salir O sea que estamos muertos Ah, por eso es justo cuando Pasamos a mitad de la calle Que es cuando supuestamente morimos Hola Aparece morgo, ¿no? La probemos ahí por primera vez Hostia, hasta luego Ah, el amor Oh, el amor Oh my God Shindeiru O sea que estamos ya Pero si al principio del juego Estábamos ya muertas Por eso había cosas tan raras Porque estaba En una especie de limbo Y no será con tu marido Déjalo I love you forever Oh Curo ¿Qué pasa, mi nena? ¿Qué pasa, mi chuchona? ¿Qué pasa? Benji, ¿nos vamos To the other side? Pues sí que es el final Sí Bueno Al menos Nos vamos con Benjamín ¿Y entonces ¿Dónde nos quiere llevar Morgo? ¿Para qué era todo ese camino? ¿Para llevarse nuestra alma o algo? ¿Para llevarse nuestra alma o algo? Estoy en blanco Vale, ahora ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No puedes hablar? Talk to me, Benji Sama Vale, I follow you Fue una cara tan rara cuando corre Vale, vamos camino Al cielo Oh, las piñas de Fran Bow Qué gracia También lo jugaré Oh, un gusano Shinigami Ese no me acuerdo Si salía Caminando voy Por el inframundo A lo mejor me encuentro con Castiel Ah, de ese sí que me acuerdo Pero era mucho más grande Castiel ¿Estás ahí? Castiel Oye mis ruegos Y mis súplicas Ahora podrían las cabezas Esas raras Sí Me encantan las cabezas estas Mal Uh, ah, míralo Qué gracia Recogiendo las vallas flameantes Las vallas de fuego Oh O algo así Qué curo Ay Let's go Uh Los deseros he conseguido todos Uy, yo no sé si he hecho tantos, eh Yo no sé si he hecho tantos Uh Uh Qué va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Me he dejado seis Me he dejado un montón Uh Me he dejado seis Me he dejado un huevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Y dónde me he dejado tantos? Los desastres parecen desvanecerse Voy a explotarlo en el interior de la niebla Uy, ya sabía yo que no los había cogido todos Pero Es que había meses en los que no se veía la purpurina En Fantasmagoria, por ejemplo Cuando hablabas con el fantasma No se veía la purpurina Ahí lo eché porque me acordaba de cuando lo vi Oh Hello Shinigami-sama ¿Quién eres tú? Soy una pequeña niña Misfortune Misfortune Es quien soy Me va a dejar entrar ¿Quién eres una señora Misfortune? Sí Sí Puedes decir eso Bien, bien Ponte dentro Ponte dentro Nos esperábamos Nos esperábamos Ah, vale Vale, vale Vale Uh, pues me he dejado un montón No sé dónde me los he dejado El cielo O el infierno Uh, creo que ya lo hemos acabado No sé Ya lo hemos acabado Uy Pues no sé yo Cuales me dejé Uy No sé yo cuáles me dejé La verdad No sé Pues que son seis Me he dejado seis Son un montón En la casa de Benji Creo que no había ninguno Es que en algunas veces Se costaba mucho de ver la purpurina Ay, pero bueno Creo que si las conseguías todas Conseguías la felicidad eterna Y se la daba Y se Y le llegaba a tu madre O algo así Pero bueno Vamos a ver si pasa algo Ah, mira Si puedo omitirlo Vale No sé si pasará algo O directamente Al título Directamente al título Ay, vale Pues nada, gente Ya hemos acabado con este Little Miss Fortune Que me ha gustado Un montón Eso sí No me ha Qué rave que me haya perdido Un montón de De purpurina de esas No sé de dónde Coño me las habré dejado Pero en fin Pues nada Espero que os haya gustado mucho Este juego tan raro Que resulta que al final Estábamos muertas Solo al empezar el juego Ya nos ha atropellado un coche Y justamente ahí Es cuando empezamos a ver a Morgo Y entonces ¿Por qué nos hacía viajar tanto? Quería nuestra alma O algo O simplemente estaba intentando Que huyéramos de Benjamin En fin En fin Nandemonai Vale, gente Pues también Subiré Fran Bow No sé si ahora O de aquí un tiempo Y nada Espero que os haya gustado mucho Este juego Si es así Dale a la Que suscribiros Que es gratis Y nos vemos En otro Otra serie Adiós Adiós